Transmitimos en vivo desde los estudios de Teleamazonas. Asistimos a una semana definitiva. El próximo domingo, elecciones generales. A esta hora, el domingo 19 de febrero, tendremos ya resultados preliminares de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. La conformación de la Asamblea Nacional es trascendente para los afanes de cualquiera de los sectores que se han enfrentado en la campaña electoral. Desde el Parlamento se puede emprender tareas para consolidar el proyecto de Rafael Correa o para desmontar este aparato construido durante 10 años. Será la legislatura el gran escenario para la realización y auditoría de lo que ha ocurrido alrededor de la Revolución Ciudadana. Hoy vamos entonces a provocar un diálogo sobre los retos y propuestas para la nueva Asamblea Nacional. Antes de presentar a los invitados de Hora 25, debemos dar una explicación a la audiencia de nuestro programa de opinión. Hemos anunciado desde hace una semana la presentación de una entrevista con el candidato Lenín Moreno para hoy. Esta entrevista fue acordada, fue pactada desde hace un mes atrás. Se habían convenido algunos aspectos de la producción. El pasado día viernes, su equipo de Lenín Moreno de comunicación confirmó su participación y se definió la estructura del programa. A última hora, recibimos una llamada desde el Buró de Campaña de Lenín Moreno para cancelar la presentación referida. La explicación fue que esto obedecía a la agenda de campaña. Telemazonas ha cumplido a cabalidad. Hemos presentado a todos los candidatos a la presidencia de la República en expresión, sin duda, evidente de pluralismo y democracia. Hoy, por las circunstancias señaladas, no podremos ofrecer la voz y el pensamiento del candidato de Alianza País. Los televidentes sacarán sus propias conclusiones. Martina. Así es, Andrés. Buenas noches y buenas noches a nuestros amigos televidentes. Obedeciendo no solo a nuestro deber ético de analizar a todas las candidaturas que en estas elecciones se presentan con la misma lupa y el mismo criterio, sino también a la expectativa ciudadana de acceder a esa información, daremos paso a uno de los reportajes anteriormente dispuestos para esta noche, de manera que los panelistas que hoy nos acompañan puedan discutirlo. Ese reportaje aborda la candidatura de Lenín Moreno, personaje que cuando partió de la vicepresidencia afirmó que se marchaba cansado, pero que cuatro años más tarde retornó a la contienda electoral con miras a la presidencia. Si ese cambio de rumbo fue algo parcialmente impuesto por los números de las encuestas que lo convertían en la mejor opción de país de no dejar la presidencia, es algo que aún se debate. Sea cual fuera la verdadera respuesta a ese debate, lo cierto es que Moreno maneja un estilo distinto al del actual presidente y es quizá ese el mayor atractivo de su candidatura. ¿Pero equivale un estilo diferente a una ideología y gestión política distintas? Quizá la respuesta a esa pregunta y hace tanto en sus ausencias en campaña como en las promesas que realiza cuando sí hace actos de presencia. En el nuevo mandato de la Revolución Ciudadana el estilo será totalmente diferente. Así empezó a marcar distancias de forma con Rafael Correa, el aspirante a la presidencia de Alianza País, Lenín Moreno. Si esas diferencias se quedan en la forma y no trascienden al fondo, es algo que entra en cuestionamiento en esta campaña, en la que Moreno ha formulado propuestas que en ocasiones no encajan con las conductas o los resultados de las políticas emprendidas por el gobierno. Que los estudiantes bachilleros puedan estudiar en la universidad que deseen y en la facultad que deseen. Para eso crearemos 40 universidades técnicas. Y si puede hacerlo, hágalo ya, no espere a ser presidente. La pregunta es, ¿cómo puede haber desempleo en un país que hay tanta riqueza? Fácil, ahogaron al sector privado, lo acorralaron. Ciertas decepciones, en cambio, sí muestran similitudes de fondo con las políticas que ha impulsado Rafael Correa. No se votará a la calle a ningún empleado público, peor, a ningún maestro. Vamos a entregar una pensión a todos los ancianos en situación de vulnerabilidad, más del seguro social. ¿Por qué solo ofrezco 300 o 400 mil empleos? ¿Por qué no ofrezco quitar todos los impuestos? ¿Saben por qué no ofrezco? Porque voy a ganar. Pero las ambiguas distancias entre el actual presidente y Moreno no solo radican en su visión de país, sino que algunos sospecharon que también se aplicaban a su visión de equipo. Con casos de corrupción tomando protagonismo antes de inscribir el binomio verde, las especulaciones de que Moreno no estuviera satisfecho con su compañero de fórmula Jorge Glass fueron abundantes. se resolvieron así. Puedo pasar la posta y a las manos más limpias, a las manos más transparentes, a las manos más patriotas. Ahora le toca a Lenín y Jorge continuar. Hemos sido víctimas de severos, durísimos, groseros, agresivos, a leves ataques. Debo ser el funcionario público más atacado en los últimos días. Pero la presunta corrupción que contamina al gobierno no fue titular del momento, sino que se transformó en un tema de campaña recurrente. Le restó protagonismo a las políticas y propuestas y similitudes o diferencias con Rafael Correa. Sobre todo, cuando Carlos Pareja y Anuseli, implicado en tramas de corrupción en Petroecuador, publicó testimonios personales donde hacía alusión al vicepresidente Glass cuando se refería a casos de corrupción. En Petroecuador no se hacía absolutamente nada que no tenga el visto bueno o no haya tenido el visto bueno de Jorge Glass. De que alguna culpabilidad puede haber salido del gobierno, pero no aporta una sola prueba. La fiscalía tiene que prohibir la salida de Jorge Glass, de Poveda, de Merizalde. Queremos saber qué tiene de verdad la denuncia de Pareja y Anuseli. Con respecto a Jorge Glass, yo pongo mis manos al fuego por ahora. Esa persona más honesta que conozco. A la corrupción en Petroecuador se suma la de coimas financiadas por Odebrecht a una lista de funcionarios públicos que pese a saberse en Perú y Colombia aún se desconoce en Ecuador. Lista en la que no solo se verían implicados miembros del oficialismo, sino también otras tiendas políticas. ¿Hasta dónde trascenderán estas revelaciones y si Moreno solicitará o no una acción más manifiesta y oportuna de la justicia? Podría convertirse en un nuevo hito que lo marque o desmarque con el estilo que hoy domina la presidencia.